¿Cuál es la gracia entonces en el ámbito laboral? De que esté en todas partes, que va a cambiar la forma en que trabajamos. Nos va a ayudar como trabajadores, a nosotros mismos, que también usamos componentes de inteligencia artificial, a automatizar un montón de actividades laborales. Y no lo decimos nosotros Juan Carlos, Andrés, Patricio, sino que lo dice Mackenzie, que es una de las consultoras más grandes a nivel mundial, cómo el potencial de la inteligencia artificial va a apalancar la economía y la productividad. Y queríamos ver cómo se vería un perrito en la playa con una bandera chilena. Ese era como nuestro desafío. Entonces, fuimos a Microsoft Edge, se ve allá a la derecha el logo de Copilot, y le dijimos, a ver Copilot, créame una imagen de un perrito en la playa, con una bandera chilena, que tenga un fondo realista, pero que el perrito sea tipo Disney. Créame una imagen de un perrito, y con una bandera chilena. Y nos arrojó ese resultado. Pero hermoso, me lo llevo para la casa. Después dijimos, ya pero, como vamos a estar con los amigos de Propime, incorporarle el loguito de Propime. No, o sea, realmente me lo llevo de fondo para mi WhatsApp. Sí, puede usarlo con el equipo de Propime como fondo de WhatsApp. Entonces, lo que hizo fue agregar un perrito ahí, si ven, con una jardinera que dice Propime. Tú le puedes acá incluso cargar una imagen abajo. La idea es que queremos disminuir las horas, queremos trabajar menos, queremos tener más tiempo para nuestra familia, que es totalmente entendible, porque al final nosotros queremos dedicarle más tiempo a nuestro amigo, a nuestra familia. A la familia. Entonces, ¿cómo logramos eso? Es a través de la tecnología y la innovación.